Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de 13 rooms of agony. ¿Qué es lo que hace este mod? Agrega un desafío al juego, tienes que superar 13 habitaciones cada una con un nivel elevado de dificultad. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.